hola chicos y chicas bienvenidos al canal y bienvenidos a mario and rabbits battle ya no sé ni cómo se llama mario and rabbits kindle battle y conmigo está aquí cristino está cristino aquí está silfo que está saco plazo y vamos a empezar con este con este juego vamos a empezar a darle caña va a ser en modo pues esta serie va a ser de gameplay modo guía vale para ir avanzando en el juego y nada antes de empezar antes de empezar que ya tenía muchas ganas de empezar agradecer siempre apoyo que dais a cristina milla y al canal muchísimas gracias por favor seguir dándolos porque vosotros sois bravíes y sin vosotros no somos nada si os gusta darle like si queréis comentar cualquier cosa y hacerlo porque respondemos siempre a veces tardamos un poco pero siempre y si queréis que lo vea más gente compartirlo este por ejemplo tengo ahí compartiendo ahí venga comparte comparte no en verdad que no pero bueno siempre te comparto los vídeos a bueno mira que bien o sea así se hace ya sabéis seguir ejemplo y siempre doy al like muy bien muy bien soy un niño aplicado vale pues venga vamos a empezar e iniciar partida esto es que empecé antes y me dio un fallo la capturadora en serio en mitad del vídeo de presentación vamos allá vamos ya me pregunto quien 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 va a reclamar este vídeo nintendo o bush off yo creo que los dos ala que chulo y recuerda que tienes que hablar un poquito alto para que el micro lo pille es que me quita las cosas o que cocica Mira el Capitán Pescanova Cuantas cosas de Mario tiene esta chica Tiene un Amiibo Y uno, unos cuantos A ver, fusionamos Vamos, Gessard Gaffa lo que hace es Fusiona las cosas MSD1, pero anda a coger las prestas Recuerda, eh, tienes el micro ahí Sí, lo sé Y la cámara allí La cámara está ahí, no me doy cuenta ¡Oh, Dios mío! Míralos ¡Hala! ¿Cuánto mejor entró la lavadora? ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Te gusta la barriguita! ¡Ja, ja! ¡Qué monos! ¡Ja, ja! ¿Cómo ha llegado eso al culo? ¿Cómo ha llegado el patito al culo? No preguntes Es más sano Mira, está haciendo selfies ¡Toma! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! Se descojona Se parte el tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa tiene! ¡Cómo vola! ¡Ah, no! Eso parece de regreso al futuro Sí Pero es lo que es una lavadora Ya se lia padre Ya se lia Ahí ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Oh! Mira cómo le vean el bigotillo Es que te estaba molando la estatua, ¿eh? ¡Socorro! ¡Bario! ¡Bario! ¡Luigi! ¡Bario verde! ¡Corre Mario! ¡Corre! ¡Salta! ¡Mandernero! ¡Salta! Progreso guardado Bueno, pues es que supongo que empezamos ya, ¿o qué? ¿Empezamos ya, o qué? Supongo, ¿no? Sería ahora, ¿no? A ver Queremos empezar Queremos jugar Tú no vas a jugar Tú mira, tú no juegas ¿El mando quién lo tiene? O sea... Abusón Abusón, ¿no? Abusón Se transforma en rabid ¡Ahí el otro ahí! ¡Por qué tengo orejas! Vaya, esto ya lo han dado Ah, mira, este es el que iba va fusionando Espera, espera Espera, que estés contentas ¡Oh, qué mono! ¡Vaya, esto ya lo hace! Es que estos rabid Se les va la castaña Se ha metido malo ¡Hala! Espérate, que este sigue fusionando ¡Ya vas! No quiero No, no puedo Ahí va, uno con el lado Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¡Mario-chan-rabid! ¡Quindos más le! Madre mía ¿Cómo lo alienan estos conejitos? ¡Ah! 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 Soy yo, soy yo O sea, es que farfulla, no habla Están farfullando Eh, pero bueno Es el estilo de Shilfo Yo farfullo A ver ¿Qué les hacen? ¿Los pega? Que mala leche tienen Estos son los malos Bueno No, sigue, salir por patas A correr Adiós Adiós El costo Incluso lo más de lo habitual Al contrario Que nuestros dos amigos Parecen haber sido corrompidos Por ese rabbit de los cascos de superfusión ¿Será que los cascos de superfusión Resultaron dañados al llegar a este mundo? En ese caso Corremos un grave peligro Mario, hay que encontrar el pobre rabbit Que se fusionó con los cascos Es la clave salvándolo Quizás salvemos al mundo Vale, pues ahí está A ver ¿Qué ve? Ti, ti, ti Ti, ti, ti Bueno, pues nada Empezamos a jugar Vale Vamos a hacer los primeros minutos aquí ¿Esto qué? ¿Qué hace? Lo que mejora Ah, vale Un ejemplo sorprendente A la par que desternillante El casco colocado por la fusión De nuestros dos mundos Eh, ¿puedo saltar aquí? No 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 Ti, ti, ti Espérate Ya me aguanto A ver Sigamos Vamos a coger todas las moneditas Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Hombre La pinta se ve maravilloso El juego está Hasta la hora veremos A ver Bueno Progreso guardado Supongo que esta es la primera batalla A mí me mola Peach Es que Peach mola mucho Así en Rabbit Eh, Peach Rabbit Este es el juego de estrategia Total ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡No! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias Venga, ahora el que Anda acaba de recibir un mensaje Bueno Supongo que sea el tutorial O las armas A ver Este con el yo-yo Que tú lo está maravilloso Oye, de momento el juego está haciendo divertido Puntos básicos A ver Cuidado ahora Mis sensores están detectándose en el campo de beta Bueno, este es el tutorial Hay uno tras una cobertura parcial Así que la probabilidad es de 50% El otro no está bien cubierto Así que no tiene su 100% De probabilidades Pues es que entre los dos objetivos Con la palanca izquierda Pulsar para disparar Y el objetivo seleccionado Vale Eh Cien por cien Vale Mmm Ah, este es más sencillito A ver, ¿qué haces yo-yo? Toma Ah, ah, ha dado el muro Sí Te han dicho que había un 50% Ala Batalla Batalla completada Vale, perfecto Me encanta Peach Sigamos Es que tiene gracia y es mola Mira, otra Esto es todo Puntos básicos Esto es todo tutorial Así nos lo podemos quitar en este vídeo El tutorial Pero A ver Cobardes Ahora están todos cubiertos Tenemos un 0% de probabilidades De aceptar desde aquí Les daremos a la cobertura Franquealos Muévete con el campo de batalla Con la palanca izquierda Vale Esto os dará un 100% de probabilidades De alcanzarlos Bueno Con la palanca izquierda Nos podemos poner Por ejemplo Si nos ponemos aquí Cubrimos Vale Y Sí, desde aquí sí Y ahora Esta la vamos a poner aquí Que supongo que ya Vale El otro ahí descubierto Y Si lo ponemos aquí No Ahí no puede No puede ser Tiene que ser aquí Vale 50% No Enemigos 100% Claro Es que Peach está muy a la vista Vale Se mueve ahí Ahora Yo puedo ponerme Si me pongo aquí Y Y el 50% Si está al lado Toma ya está Pero estaba al lado Que coste Y ahí Toma Vale Muy bien Muy bien Perfecto En dos turnos Teníamos dos turnos De cuatro Vale Ah mira Te va curando Vale Supongo que esto Hay tutoriales Perfecto Perfecto Me compensa Y una copa Y Sigamos Supongo Bueno Todo esto se puede ir explorando Iremos Explorando poquito a poco Ahora lo que me interesa Es a ver si vamos quitándonos El tutorial Ahí tranquilamente ¿Esto qué es? ¿Una piedruca? Si Tiene pinta De una piedruca Tenemos dos caminos A ver Mundo hojas Has encontrado un nuevo objeto Ojalá Puedas llevarlo a alguna parte Para aseminarlo Vale Supongo que Se podrá aseminar En otro momento Y ahora Por aquí Cuando termines el tutorial O a mitad del tutorial O algo así A ver Ti 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 Y ahora Mira Haciendo Selfies Que bueno Ahora más no tuiteas La energía que flota hacia arriba Cuando te retomas a un amigo Y si Razón de más Para atrapar al rabbit De los cascos de superfusión Es la clave Para detener esto Estoy seguro Vale Bueno Podemos Bueno Se puede explorar todo Se puede explorar todo O seguir Vamos a ver Meternos por aquí Vale Si Supongo que Esto es como Ti 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 Venga Va 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 A ver Que nos dan Que es eso No se Abeja Zumbona Se encuentra un nuevo objeto Ojalá pudieras llevarlo A alguna parte Hay que ir examinándolos Son armas No parece Parece Y esto Vale Es que hay Mogollón de puzzles Que vas a ir resolviendo Esto es para entrar aquí A ver A ver Y ahora Vamos a esta moneda Supongo que las monedas sirvían para coger armas Comprar Y demás Mira Abejas gorditas Esa es Ahí Vale Ya por el otro lado Y Por aquí había otro Vale Vale Esto se quitará Esta roja Bien Hay un montón de cosas No, no Hay mogollón Mogollón de cosas Ahí Yo Yo no sé Yo no sé si la escucháis a él Porque habla muy bajito Vale Entonces Yo Yo le respondo Porque Es que no sé si se escucha Me hace el altavoz O sea Has encontrado un nuevo objeto Ojalá pudieras llevarlo a alguna parte Para examinarlo Es que he intentado subir el micro Pero es que claro Si subimos mucho el micro Se le oye mucho a él Y a mí Ese es el problema Pero bueno Yo supongo que lo escucháis bien Espero que sí Ya intentaré hablar un poco más alto Vale A ver Ay, este chico Este chico no Tienes que pensar que el micro Tiene que captarte Ya, pero yo estoy acostumbrado A otro tipo de micro Sí, ya Yo ya vi tus vídeos Hay que subir el volumen Al 200% Para poder escuchar Está hablando Está hablando A ver Mira, no miro mundo Bueno, mundo 2 Fase 2, supongo Saludos de dulce criatura Prenda de la pladera Somos Ala ¿Por qué has hecho eso? Buuuh Desde que es extraña Creatura de los cascos Llego aquí Y esos tipos No han dejado de causar problemas Te aseguro que estos Rabbids No son como sus colegas Son un poquito más raros Bueno, sí Consigues detenerlo Desde que compensaré Está afiriendo A sus hermanos A diestro y sinestro Se ponen muy desagradables Vale Lo siento Pero es hora de que Esta planta se vaya Bajo tierra Mundo 1-2 Amistad floreciente Venga, vamos a A ver Supongo que luego va Según las fases que vas haciendo Luego al final habrá Habrá un jefe Digo yo Tiene pin Esta fase Está roto Por ahora Pero teniendo Vale Eso supongo que Nos lanzará a otro lado A ver Que mala leche Querido Bill Para tener éxito Hay que practicar Pule tus ideas Para que puedas darles Un beneficio a esos Rabbids Tan traviesos He cargado unas cuantas sugerencias Para ayudarte a guiar Vale, un tutorial Me has tutorial Derrotalos a todos Vale A ver Ahora Pues puedes ingir daño Mientras te mueves Y realizas un acelerón Selecciona una celda Con un enemigo Y pulsa Ala Además podrás cubrir más terreno Con un salto de equipo Selecciona una celda Y un aliado Y pulsa Vale ¿Qué me dices de un combo épico? Acelera sobre un enemigo Y ejecuta un salto épico Con un aliado Entonces yo Si hago esto A ver A ver Un acelerón Vale Y entonces Ahora le puedes disparar Y sí Creo que puede disparar Ahora también Bueno, está bien Se puede combinar Estos ya duran Entonces Si yo cojo ahora Ahí Uno Espera Aquí Y luego Hago aquí No, ahí no puede Ahí tampoco Ahí No, pero aquí sí A ver Vamos a probar No, pero no le he dado Porque Tenía que caer encima de él Ah, he fallado Entonces Ahora Espérate Y si yo Y si yo cojo No llega No llega No llega Vale Que quería Oh, me va a dar Pero fijo Eh No, vamos a Aquí que le doy A este le doy fijo Vale Al menos Al menos Tardas un golpe Eh Enemigos Ahora me van a dar Pero Pero vamos a salvar A ver qué hace aquí Eh Le tenía que abar Dado al otro Mira cómo se protege Yeah Guau Qué bueno Entonces Va A ver Sabemos que Pit se mueve menos Salto aquí Eh No Ahí no puedes No De tal amarillo Vamos a ponernos aquí Vale Y Eh Si no puedo darle Pero este tengo un 50% Vale Y quiero hacer lo del Ah Lo del super combo Ah No Vamos a dejar aquí No le puedo dar De aquí fallo Fijo Vale No puedes aquí Saltas A ver Mario Claro Es que Tiene que Tengo que verlo Si no No puedo saltar detrás ¿Sabes? Ya Tengo que verlos Titim Quería probarlo Hacer el A ver Tengo Ah mira Movimiento No Estaba 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 moviendo Que puedo Escoger ahí Enemigos Ahora me atacará Y se protegerá Mira como se va Como se va Vale Héroes Si que sin ver Si que sin verlo Take Vale A ver Ti 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 Vale A lo mejor con pitch Vamos a probar No No se como se hacer lo de Supongo que lo que hay que hacer Ahora le puedes dar con ella Si Y luego Puedes aquí Y puedes saltar Y saltamos aquí Vamos a probar a hacer esto Así Pam Y Saltamos ahí En plan Y tal Ay que chulo ha quedado Para rematar Un salto Que chulo ha quedado Muy bien Muy bien Vale Perfecto Teníamos cuatro turnos Para vencer Y Ha estado guapo Si señor Ya nos iremos haciendo Con los mandos Si A ver Derrotalos a todos Ahora es claro Yo voy pillando Pillando Son cuatro Ahora se ha de poner En práctica Todo lo que has aprendido Hasta ahora Atacar Moverse Saltos de equipo Y acelerones No olvides ponerte A cubierto Vale También puedes cambiar De héroe En cualquier momento Pesando R Vale A ver Y Si lo ponemos aquí Vale Me pongo a cubierto Y disparamos Desde Aquí Que es Tienen Tienen 50 puntos De vida O sea que Telita Y si yo quiero ir Por aquí No Después te das un salto Para ponerte a cubierto Con pitch ¿No? Si Y Ahí Y a esta le he de disparar Desde aquí Que es 100% Vale Y ahora Con Mario Puedes hacer El ataque Y ahora A ver Pam Te vas a Luigi Y saltas A la protección ¿No? Y puedo ponerme Aquí Acá Ahí Vale Te das un salto Y desde aquí Le puedes disparar a ese Que te lo dio Te lo dio Te lo dio Un 100% Y este Un 50% O sea que Vamos a matar a este Vamos a poner Ahí Vale Este tiene Ah Mira como También Él también Y ahí 0% Vale A ver 100% Vale Y queda otro ahí Vale 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 Entonces Ahí fallo Ahí fallo Bien 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 Y este es Vamos A A ver Es 100% Dale con la patada Aquí estoy Puedo disparar A A este A este 50% Este 0% Y este 50% Y este Este 50% Y este 0% Vale 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 Primero voy a disparar Y fallo Ah Y ahora me voy a mover Y me voy a poner Y me voy a poner Aquí Toma Ahí Vale Vale Y Saltamos Y el otro 0% A este A ver No falles Me cago en la mar Serena Prueba saltar encima de Peach Y saltar a otro sitio Y saltar a otro sitio Y ir a otro sitio Por aquí Y a ver si lo matas Ahí no puede ir Ahí te dejarán un poco vendido Pero bueno Por si acaso Ahora tengo que darle fijo Ahí Y además es que tiene mucha vida ese Sí, sí Tiene muchísima Quedan 5 100% Desde el otro lado Pues claro No me lo esperaba ¡Mírala! Qué malandrín Qué malandrín dice Uf Mira cómo se va Mira cómo se va Vale Este 50 Este 0% No llega Tienes que saltar con Peach No verte No, estoy mirando Estoy mirando Vale, vale, vale Vale, vale A ver Donde está Llegas a pegarle Me voy a quedar aquí Y a este lo voy a reventar Desde aquí Vamos O sea 100% Vale Bien, bien Y cambiamos a No llego Vamos a ponerla aquí Y 50% Y Me cago en la mar Me falla Y vuelvo a fallar Y es tal igual Lo que tendría que hacer Es retirarme Ahí Ahí tendrás cobertura Y puedes dispararla Vale Vale, vale, vale Y ahora Es que le queda Le queda nada de vida Oh Pobrecico Es que Si no hubiera fallado De los dos Los dos tiros Mira Yo me voy a poner aquí Y Y volvimos a Me voy a poner aquí Y ya con esto Supongo que Tal Y ahora lo reventaré Porque esto es 100% ¿No? Y Fuera 32 Y yo pensando que De la De la acelerón Le daba Caña Pero no Oh Tenía que haberlo Hecho en tres turnos Y lo he hecho regular Tata Hecho regulín Regular Regular Vale Perfecto Perfecto Oh 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 La tubería He hecho lo Esta vez no lo he hecho bien He hecho ahí uno regular Mario Mario La captura de los cascos Ha huido Pero supongo que te preocupaste De este desastre Y como soy una planta De palabra Creo que te debo una recompensa Oh Nuestros amigos Rabbit Luigi Rabbit Peach A mí me han ayudado Sí Claro Genial ¿Te puedo tirar algo más? Vale, vale Toma A ver Es que es una moneda un poquito triste A ver Un cofre ya es algo mejor Vamos a hacer que ver a por aquí Más mapas O más planos Que era solo Has encontrado un nuevo objeto Debajo la podías llevar Habrá que buscar un sitio Donde se puedan ver Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí Este primer vídeo Estos primeros minutos Continuaremos justamente desde aquí El juego La verdad que Parece muy divertido Es muy divertido Y promete Y promete Así que nada chicos Espero que os haya gustado ¿Eh? ¿A qué te ha parecido a ti? No está mal No está mal, ¿no? Pues eso He divertido y yo A mí me está pareciendo muy divertido Y nos vemos Adiós